¡Suscríbete al canal! 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 Sí, vamos para allá ahora Qué chula Mira qué chuli No se ve bien, me enfoca bien Sí, qué chuli Vamos a ver la casa de descuidú Mira qué chuli Mira qué chuli Hemos tenido que dejar el carro aparcado Aparcado allí Con la otra escarda Y el bebé en brazos Se me van Mira, mira Mira, mira Mami no puedo Deja entrar a los parques de atracciones Mira Oh, qué chuli Mira, poner ahí Poner allí Poner ahí Corre, vamos, vamos Qué gente, vamos Dame la mano Corre Corre, llega y pasa adelante O sea, si todavía Yo no me he Uh Mira 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 Pero es muy adolescente. Mira, ahí te dan a tu culo. A ver, date la vuelta. Mira ahí la camiseta. Ahí nos vamos a matar. A matar a Fatama. No se puede fijar la luz fuerte, ¿eh? ¿Y dónde está la Fatama, aquí? ¡Qué chulo! ¿Vean que va bien? ¡Woo! ¿Qué hizo? ¡Ah! ¡Ah! No pasa nada Mira Mira Está abierto Que chulo Esto se me ha asustado Uy, un patama ¡Uy! ¡Mamado! ¡Mamado! ¡Ay, gana! ¡No me haces por ahí! ¡Hala! ¡Ya acabó! ¡Le saqué una pintora! ¿Le saqué una pintora? ¿Y no la has podido coger? ¿Por qué? Porque yo no estaba ganando y yo no estaba ganando comida ¿Te la hagas miedo? ¿Te ha gustado, Geray? Sí No pasa nada, déjate y la corre ¡Corre! ¡Dala! ¡Está maja! ¡Está fresquita, fresquita! No sé, vamos a ver ahora el pato Lucas Ok Mami, por eso, también Mami, por eso, también no me gusta el agua No pasa nada No pasa nada, que está fresquita Y... No puede subirse al coche, no puede, si quiere. Vamos a ver este chichaje, ¿sabes? ¡Oh! ¿Pero qué hace? ¿Cuándo vueltas? ¿No le pegará a Augusto? ¡Mirá, mirá! ¡Usted se puede� 있기éndumases dudas! ¡Mirá, mirá! Bye! ¡Ves! ¡OOO! ¡Mira cómo se queda! Se atreven con todo estos niños. Están montados en autodúl de Piolín. Son unos valientes, han todo se montado. No paran quietos ni se aburren. Aburrirse no se aburren. ¿Que no? Ella es la primera vez que se está subiendo en atracciones. Que en las fiestas normalmente no quiere. Mami me ha gustado. Dile que le ha gustado. Bueno, pues eso es bueno. Que le guste. ¡Venese! ¡Vamos! 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 ¡Me voy a matar! ¡Venga, a ver, dime! ¡Te tiramos, coge! ¡Así pasa corriendo! ¡Vale! 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 ¡Yujú! ¡Ana para acá! ¡Ana chasca! ¡Golero! ¡Golero! ¡Vale! Y ahora sí pasa o no! ¡Ah! ¡Mejed! Salfón Rimo ¡Papá y el hermanito en el tío! ¡Papá y el hermanito en el tío! Mira... ¡Mira, mira! ¡Mira, papá! Por fin un sitio donde hay apenas gente y hace airecito y estamos aquí con Itana jugando en un choque de agua con la hoja porque Geray se está montando en la escuela de conducir entonces primero le ponen un vídeo enseñándole las señales y ahora se acaba de montar en el coche ¡Madre mía! ¡Madre fe! ¡Anda! ¡Anda! ¡Ya está! ¡Mami! No le gusta a ella dar vueltas ¡Ya tenemos la comida! Estamos en un sitio típico americano que se llama... ¡El rancho! ¡El rancho! Se llama... aquí dentro de la barnes y tiene una pinta del costillo y tiene una pinta del agua y el arroz y todo tiene una pinta y una... y una... y una ensalada y una... y una ensalada que se ha comido en una tienda y una ensalada y una ensalada Bueno, ahora se van comiendo el postre, que eso que es, natillas, ¿no? Pero ella también ha comido, ¿a que sí? Bueno, una montañita rusa que hay aquí también. ¿Qué es Chuli? Ahí, como la tumba, el atajudo. Entonces, por Chuli. Un posto. No, mamá, dispara, mamá. ¿Qué pasa? ¡Cana! ¿Deray? Vamos a ver si se lleva un plátano de esos gigantes. Venga, papá. ¡Venga, papá! ¡Uuuh! ¿No toca? ¿Nada? No. ... ¡Este quiere llevar un pulmón de esos. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Mira, que bien siente el agua, seguro que tengo el ojo rojo, ¿verdad? O sea, negro, ¿no? Solo llevo rimen, pero he ido a mojarme el pelo y me baño entera en los chorros de agua, que bien sienta, los chorros de agua. Mira, si entro, hay que el hotel, no sé qué, de miedo, no sé. Mira que calle más chula. Es que parece que estás por ahí, no sé dónde. Mire, ¿ves? Hotel embrujado. Mira qué chula de cara está. Mira. Está súper guay. ¡Vamos! Mira qué bonito. Mami, eso es una piscina. Casi. Qué guay. Casi, porque hay peces. No, no hay peces. Entonces, ¿es una piscina? ¿Te está gustando? Sí, pero es una... ¡Sí, venga! Vamos a ver más cosas, venga. Bueno, para qué estamos, a ver el cochecillo. ¿A ver el cochecillo? Estamos dando una vuelta por un parque que tienen montadillo y vamos en unos cochecillos tipo clásico, muy gracioso. Lo malo es que nos han separado, nos han separado en dos coches. A solo él la han puesto en un coche, a mí me han puesto en otro. Porque como los dos niños ya miden un metro prácticamente, bueno, prácticamente no. El Gerai ya mide más de un metro. Y luego la niña, hay que llevarla también sentada. ¡Oh! Pues lo que hay. Mira. 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 ¿Qué es lo que va a salir? Coche policía, moto, ¿no? Vamos a ver. Coche, moto. La actuación. Mira la moto. Mira la moto. Mira la cara como la lleva, a ver si usted ha tenido un poquito. Muy bien. La actuación de loca academia y policía, lo que vamos a ver ahora. ¡Vamos! Ha! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 Si preocuparse es un crimen y esforzarse es un delito nos declaramos culpados ¡Muy bien dicho! ¡Pero qué dice! ¡Si casi nos ataca todos! ¡Es un capo! ¡Un tarado! ¡Un chifrado! ¡Un colpado! ¡Un chifrado! ¡Jare! ¡Jare! Escuche... ¡Majori tiene razón! Si el resto de los cadenes se hubieran comportado como lo han hecho en los acciones... ...hace mucho tiempo que habíamos acabado con toda esta banda de pinchantes... ¡Muy buen trabajo muchachos! ¡Sí, ahora sí! ¡Señoras y señores! ¡Con todos ustedes! ¿Qué? ¿Cómo vais? Bien. ¿Bien? ¡Claro! ¡Claro! ¡Y yo tengo agua! ¡Ey! ¡Me parece que está agua! ¿A una canción? ¡No! 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 ¡Mira! 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 ¡Hola! ¡Que hola! ¡Hola! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira, la picapiedad ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Tocan las manos! ¡Corre! ¡Hola! 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 ¡ ¡Bamba! 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 ¡Mama! ¡Sí! ¡Hola! ¡Romi! ¡Saluda! ¡Hola! 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 ¡Suspermán! ¡Mira qué guay! ¡Mira qué guay! Pues ya estamos en el hotel otra vez, a mi flojo porque las niñas ya están en el costado, se están durmiendo que son las doce ya, las doce ya. Y hemos salido del parque y no me han ido a comprar comida de Madonna. Que no nos pasa súper bien, que estamos aquí, eso me encanta lo que Karen me ha publicado así. Lo que pasa es que me da mucho coraje de la gente, que yo digo, ¿por qué nos cuesta tanto aplaudir? Y ya está, y que no nos pasa súper bien. Las niñas salieron diciendo me lo pasa súper bien. Así que está guay, la verdad, está mucho. Pues eso, que espero que os guste el vídeo, que no quiero hacer muy largo, aunque no sea como largo. No quiero hacer muy largo porque, la verdad, es que hay muchísimas cosas, pero claro, no lo he grabado todo. Ni me subí en todo, va a ponerlo. Entonces, porque me da miedo, la montaña de resete de eso y yo no lo he montado. Entonces, pues, ya intentad poner, lo menos, que se vean cosas pero que sea poco porque tampoco quiero que sea larguísimo. Y nada, que espero que os guste, que os suscribáis a mi canal, que me ha gustado, y todas esas cosas que son muy repetidas. Mi hija me está aquí mirando como en plan de, ¿por qué hablas tanto con quién? Me dice, está quedando el prio para poder. Vaya, hombre. Justo estaba cerrando los ojos junto a la, 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 la he apuntado con la cámara y se ha puesto muy bien. Bueno, pues, que nos vemos mañana. Que buenas noches, para vosotros ha sido buenos días, o buenas, yo que sé. Y ya está. Hasta mañana. Chau. 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 Chau.